Buenas noches. Muy buenas, ¿cómo estáis? Hola, Carlos. Pues la verdad es que, pues, impacientes en el fondo, porque llegue el domingo, nos jugamos una grande... Hemos estado precisamente hablando de las elecciones en Galicia y quería pedirte si pudieras analizar para nosotros cinco claves que tú consideres sobre las elecciones gallegas. ¿Pepe o Venega? ¿Qué cambia realmente, Carlos? Pues cambia básicamente todo. Yo no sé si con cinco nos da para enumerarlo todo. Vamos a ver, desde el punto de vista... Bueno, no te ciñas a cinco. Es un número como otro cualquiera. Pero no me des toda la noche que puedo continuar. Vamos a ver, desde el punto de vista ya de la propia España, lo que cambia es que básicamente si el Pepe no consigue la mayoría absoluta, un señor llamado Pedro Sánchez va a sentir habilitado y respaldado porque aunque él esté, lógicamente, entre la espada y la pared con las barbaridades anticonstitucionales que está haciendo, consideraría que independientemente de la derrota que tenga el Partido Socialista, su principal rival, es decir, Alberto Núñez Feijó, también estaría recibiendo una pérdida de confianza. No es Feijó el que se evalúa en esta ocasión, no es el que acude como candidato del PP, pero evidentemente él lo utilizaría y utilizaría sus medios para intentar meterle presión. Con lo cual, importantísimo, porque Pedro Sánchez se sentiría habilitado para incrementar la presión, que es una presión pro-separatista, pro-ruptura de España, anticonstitucional, anti-Estado de Derecho y de respaldo pleno a partidos como Bildu. Por seguir con Bildu, segunda derivada, Venegá no deja de ser el Bildu gallego, es el Bildu gallego. De hecho, en este momento se ocupa una silla en el Parlamento Europeo de la mano de Bildu hasta el punto de que Ana Miranda, la eurodiputada del Venegá, se ha intercambiado el sillón físicamente con Fernando Barrena. En septiembre del 22 ocupó ella el sillón porque tenían pactado intercambiárselo. Y Fernando Barrena, una persona condenada porque admitió su vinculación con Batasuna ETA y había cumplido ya dos años de prisión preventiva, tuvo que pagar una cuantía, una multa, pero adicional a la condena que tenía, se dio por cumplida. Pero está condenado por esa vinculación a Batasuna ETA. Por lo tanto, se supondría nada más y nada menos, en caso de que ganase el Venegá, que abrir un foco pro-Bildu, es decir, pro-Etarra desde Galicia. Tres, por seguir con esta beta. Si aceptamos eso, que evidentemente es así y es así, de hecho llevan en su programa Venegá, es la expulsión de la Guardia Civil, la ruptura de la Unidad de España, la generación de otro foco soberanista, la eliminación de la monarquía porque dicen que no lo asumen. Es decir, es Bildu en gallego, significaría que llevamos otro foco golpista, en esta ocasión, a Galicia. Por continuar con esta tesis, no solamente es que Venegá sea todo eso, sea separatista, sea el Bildu gallego, es que es un partido marxista. Es decir, todo lo que hemos visto de equilibrio económico, de equilibrio presupuestario, de gestión correcta de la economía para Galicia, que hay que recordar, que tiene unos datos en estos momentos de gestión muy adecuada, muy correcta, económicamente, sin ser uno de los motores clásicos y tradicionales de España. ¿Por qué? Porque no está en el centro, porque no tiene un aeropuerto internacional, porque vive mucho más de un entorno rural, de la pesca, de la agricultura, de la ganadería, y estos sectores están siendo bombardeados por la Agenda 2030, pese a lo cual ha conseguido mantener perfectamente bajo control los indicadores de deuda, de deuda sobre PIB, etcétera. Todo eso se iría al garete, literalmente. Es decir, la atracción de empresas sería un auténtico desastre y la expulsión de empresas se vería multiplicada, yo no sé exactamente por cuánto, pero evidentemente la inseguridad jurídica de meter un partido al frente del gobierno que te quiere destrozar todo tu marco de Estado de Derecho y todo tu marco de seguridad jurídica, es el mejor mecanismo para espantar la economía, para espantar la riqueza y para espantar el empleo. Y simplemente, por darte otra connotación, otro de los puntos que aparecen muy destacados en el programa de Venegá es precisamente la eliminación de la protección que tiene hasta ahora, que desde mi punto de vista además es poca, de la protección que tiene la propiedad privada. Es decir, todo lo que consideramos como inversiones, atracción de inversiones en sector inmobiliario, turismo, etcétera, se vería golpeadísimo cuando es una de las salidas naturales de Galicia. Lo mires por donde lo mires, de verdad que es un auténtico desastre. O sea, yo espero que el domingo salga el único partido constitucionalista que puede salir. Tenemos dos ahí en competencia, que es Vox y PP, pero Vox no puede salir. Y el único que puede salir, y se está jugando la mayoría absoluta, con lo cual yo creo que lo más sensato es aglutinar el voto en torno al Partido Popular para asegurarlo, es el Partido Popular. porque la otra opción es que salga BNH, que es todo lo que acabo de narrar.